Muchas gracias por su atención. Estamos hoy aquí porque el Gobierno se ha visto obligado a adelantar las elecciones. La situación ha llegado a un extremo insostenible y hay que ponerle remedio. La situación se ha hecho insostenible porque hay más de 5 millones de personas en España que no pueden trabajar. Se ha hecho insostenible por las deudas acumuladas y por el daño que ha sufrido la economía. Pero sobre todo se ha hecho insostenible porque el Gobierno no es capaz de corregir la situación. Y es esa desconfianza que suscita el actual Gobierno dentro y fuera de España y su incapacidad para enderezar las cosas lo que ha forzado a la convocatoria de elecciones. Lo que vamos a debatir aquí esta noche es muy simple. No si gobierna un candidato u otro. No si gana las elecciones un partido u otro. Lo que está en juego y lo que se vota el próximo 20 de noviembre es si queremos continuar por la misma senda o debemos cambiar de rumbo. Si queremos seguir como hasta ahora o comenzar a ver la luz al final del túnel. Yo creo, como muchos, que no debemos prolongar ni un minuto más esta situación. Porque no jugamos mucho. No podemos prolongar los mismos errores con las mismas ideas para repetir los mismos fracasos. Yo voy a proponer un cambio que nos permita primero detener la caída, luego crear empleo y asegurar de verdad las pensiones, la sanidad y la educación. Y para eso será necesario gestionar bien la economía, recuperar la confianza y aunque no va a ser fácil, contando con el apoyo de todos los españoles y la sociedad española lo vamos a conseguir.